Camale Jalakkelle No hay que hacer Vamos a pedir visto Un hombre que manejo de mala Y yo voy a estar brava la voy No, no me iré brava Ya le vamos a decir el que le quite los bravos Yo digo que sí, viste Y él sabe cómo cuidarse Cuando hay una mujer amanece así brava, sin gana y malhumorística dice que un hombre es lo que le hace falta si así como usted cuando amanece bravo entonces le hace falta un hombre o que? una mujer una mujer cuando la mujer dice que es así le hace falta un hombre cuando amanece sin carne que todo le caiga mal que no quiere hacer mi comida ni lavar nada bueno el marido le hace falta si amanece entonces baje ese huevo Wendy de este lado de este lado una chiringue si juzgado de paz una cosa que se ve aquí se está leyendo que es ahí dice juzgado de paz ahí voy a encontrar la paz yo ajá seguro si lo llevan preso me avisa gracias tío a grabar ahí está la Wendy bueno y con caite si? hoy voy a pasear a la playa será? para que la Wendy piensa de que de que no se va a hacer nada bueno mi gente así que yo ya no molesto a las mujeres porque no quiero que me denunciaran un día a mi porque ahora me da miedo las mujeres porque puche toda la ley para las mujeres para las mujeres y por nada lo denuncian aún nada de que gana el pobre hombre vamos a ir allá adelante porque capaz de que la Wendy le va a pasar las del tío que no va a ver el carro iban a agarrar el camino que paso tío? se van a montar a otro carro si al robo se van a subir que es un robo yo me confundí el otro día porque casi era tan babosa no es que el otro día yo si me monté porque la verdad que el carro casi eran iguales igualitos iban a enjalar la llave de la puerta de abrilo vaya que no le bajaron los vidrios y le metieron los plomas en la mera frente una de mis hermanos enterrado padre santo enterrado yo tranquilo tío mejor en una en un panteón no enterrado porque no quiero llevar mucha tierra yo un panteón que me deje pero ya no siente cuando se la van a enterrar tío no hombre pues si cuando lo van a enterrar pues que paso tío usted todo piensa mal tío que amigo usted me esta haciendo car esta metiendo cabeza mira pues el tío japon tío de que el tío no le puede hablar nada porque ya anda pensando todo no puede hablar nada de usted no puede decir nada bueno que siempre dice otras cosas del sexto sentido no que usted lo interprete así o que a mi lo que mas me dio risa puede decir que que todavía bravo llega a abrir la puerta el tío del carro el otro día cuando como quien dice de que porque no me abre que no era el carro vaya tu pues usted dejemos una plática para otro día no pero a mi lo que mas me dio risa de que Michael no se dio cuenta que casi detrás de él casi juntos se bajaron yo no me di cuenta y no se dio cuenta si cuando usted estaba me hiciendo tarjetas así le hice la aquí la costilla ve y él ni siquiera puso coco no puede decir yo y yo como ya ves que tengo mis granos ahí aguardaditos voy a sacar una mi par de papas para salir acá y me fui detrás de usted y se salió usted yo creyendo que me se dio cuenta que saque la papa y todo y salí distraído y solo salí y pum a abrir el carro estaba cerrado con llave me di la vuelta al otro lado y calé al otro lado calé al otro lado también pues si calé una vez aquí y nada di la vuelta al carro lo rodeé y calé al otro lado y me quedo viendo pero de ahí voltea a ver los aros si me di cuenta que los aros no eran iguales y no tenía la el melón ahí mire el melón a la vera tío por dios que realmente el melón el melón que tío es súper tío una panzana y le vamos a leer a varios de los que dice el melón dice y es una panzana vamos a ver aquí está mira es casi 7000 vistas su vídeo tío donde usted se confundió ajá vamos a ver qué dice vamos a ver vamos a ver el tío es bien listo este me llega vamos a ver dice por acá bueno Yanira Ortiz dice en otra ocasión fui al súper y cuando regresé al parque trataba de abrir mi carro y nada y le volví a poner la llave y nada y le llamó a su esposo que no entendía porque no abría la puerta y me dice que estás segura que es tu carro le dice yo ay no es mi carro dice ay tío por lo menos no se subió lo dijo y dice el tío Andy ya vio tío me dijo uno luchando para querer sacar los presos y usted buscando motivos para que los metan es cierto si hubiera estado abierto el carro capaz de que se sienta el tío ahí hubiera dicho que nosotros comprando nada de verdad y que iba a ser aplastado te iba esperando y cuando entró a la gente dice aquí ay tío Jujito ya necesita lentes hasta de día se confunde mucho menos de noche si de ver a ustedes de que pobre tío se equivocó cuando entrara la gente y el tío sentado viene en casa y dice acá Marvin ya tiene loco al tío dice así en el comentario dice quien es María Martínez vamos a ver eso gente miren están aprovechando de decir sus nombres ahorita quien tío no sale de una y metiéndose en otra dice acá ah si usted yo tío donde están dice Luis vamos a ver jajaja dice no yo creo que a muchos les han pasado a esos tíos y yo que yo que ni siquiera para esos días y mucho tenía una semana de que lo voy a hacer no hombre ni una semana tenía como 3 días 3 o 4 días con razón yo cuando no me iba a confundir si apenas iba empezando a entrar a su carrito y usted se sale y parqué a otro igual y yo me pongo no pero ese no tenía franjas negras eso no era café como anda pensando en su amor platónico el famoso tío coche anda loco ya tu amor ya está loco por ti coche y dice pobre tío pobre tío la costumbre de ver el carro de Mike jajaja 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 no vaya ahora y por el por el aguacate que tiene y ve por eso este mire pues en este caso yo ya me había confundido una vez jajaja pero el carro es el mismo modelo el mismo color sabe que es lo que lo diferencia es el aguacate dijo usted jajaja el melón el melón y la manzana jajaja y así y dije no porque a la hora de que Dios mirara que pues le hubiera puesto la alarma para que chille para identificar cuál es el carro pero por la manzana esa la logre identificar porque el otro día también me ya se me iba a confundir pero era el mismo modelo del carro el mismo color todo así ajá y ya me confundí una vez en mi moto igual también igual al banco todas veces yo también me confundí en mi moto yo también en mi moto si me confundí una vez también mi moto si la confundí una vez me confundí aquí en la nueva en el mercado en un moterío yo para de meterle la llave a una moto igual a la mía y que pa la madre mía y fue entonces solo cargaba un espejo pero yo no me di cuenta cuando viste vas a cargar los dos espejos pues que puc chicas si mi moto no tiene dos espejos dijo la otra vez fue ahí en la aldea también dice dejen tranquilo al tío es un pan de Dios esa tal vez no vamos a ver ahorita vamos a ver a ver a ver a ver que le dijeron me dijeron que tengo que ir a policia a la policia ajá pero le explicó todo y de ahí tiene que regresar acá y me dijo él entonces me dijo si allá va a ver que me dicen allá y si me mandan para acá tengo regresistas para acá no no ahora entiendo que quien le consiguió el carro a Michael dice el Andy me dijo el tío Andy tiene dos comentarios ahí solo uno tiene tiene como tres como tres manda los mensajes que tirándose Pepe va corriendo a ver todo el chismol que nosotros hacemos mire tío me llega si quiere si hasta tirando ya se va ahí corriendo hasta comiendo poporopo es cierto entonces lo pausa y lo voy a hacer si allá vamos a hacer va a espantar a toda la gente el Kelvin es pura lata conmigo ¿porque a ti? porque le puso japo a mi teléfono gracias joder que le puse japo aquí lo voy a enseñar para que le manden un teléfono si va me llega no me llega eso quería decir yo pero no por favor tío aquí el muchacho me tienes cifita que aquí nada nada va si alguien tiene para un teléfono o de May por favor lo mandamos por el pacote que no le queda por teléfono por tanto comida no pero ahorita porque no se destransforma pues tío le va a despegar todo hace ya le ha hecho saliva va ya no despega mire no ese despega no se me hace ni si pero pida uno para mi Me puse a fuego, yo me transformo y digo que se desarma y se cuelga. Yo terminé de quebrar a mí, tío, usted me dijo desármenlo, quiero que no me lo quiebre. Se le regó toda la tinta. Aparte de desarmar y aparte de terminarlo de quebrar. Se le regó toda la tinta. Este teléfono de Michael, mi tío, se le cae en la tapadera y un montón de piezas caen por todos los lados. Ahí solo porque le eché saliva yo aquí alrededor, me pegó. Y se le cayó ya todo el chito de aquí. Y se le cayó el video de aquí, mire qué vergüenza un hombre con tantos dineros. ¿Qué pasó, tío? A ver, está como ya me quebró el teléfono. Pero ni el tío Jujita que tiene un buen teléfono. No, no me llega. Puche, gata, no, mierda. Y esos sus muñequitos que tiene, esos gatitos que tiene ahí. Bueno, vamos a pausar. Pausar un poquito, gente. Bueno, sí que estábamos hablando del teléfono, tío, pero... Que ya me lo ordenó. Que ya está en el dinero, pero ahí... Ahí primeramente le van a mandar otro nuevo, tío. Préstemelo aquí. Ahí si le mandan 10, no hay que vender uno. Bueno, ¿qué clase del teléfono es lo que a usted le gusta? iPhone, iPhone. No, este iPhone no le gusta a él. Ese es el S20, creo yo. Por el momento no me gusta, no. Usted es el S10. El S10. El S10. Para mi gente, aquí apoyen por un teléfono, ese S10. Ahí está, mire. Nos sigue quebrando el tío. No, es que el otro día solo se le cayó y se desarmó todo. Y por qué ahorita no, pues lo que pasa es que este es mañoso, igual que el dueño. Cuando quieren que enseñe... Miren, miren, tía. ¿Cómo sabe usted que el tío es mañoso? Yo no dije eso. Sí, vaya, yo. Es que son preguntas que ustedes hacen de que uno las diga. Yo no vi que usted, amor, estaba grabando. Usted, amor, está el problema, ¿verdad? Ojalá que... También deje que esté diciendo que el tío es mañoso. Ya, bueno, el tío no es mañoso. Ya sabe que se está escondiendo. Entonces, Wendy va a ir allá, ¿cómo se llama? A la policía. Muy bien.